Un agradecimiento al diputado presidente Carlos Ricardo Benavides por el tiempo cedido para compartir con todos los costarricenses y con todos ustedes y quiero referirme explícitamente a una reforma de ley que presenté esta tarde en la Secretaría del Directorio con el propósito de transformar la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción, específicamente el artículo número 9. Esta es una reforma muy sencilla que persigue como objetivo principal dejar de manera opcional la relación existente entre las compras que realizan los comedores escolares de las escuelas y colegios del país con el Consejo Nacional de la Producción y que no sea de manera obligatoria como se ha realizado hasta el momento. Bueno, y muchos se preguntarán por qué he presentado esta propuesta. Por muchas razones, pero una de ellas es que yo recorro el país y visito muchos centros educativos y me he encontrado la preocupación de directores de escuelas, directores de colegios, juntas de educación y administrativas en virtud de que el modelo actual con el CNP lamentablemente presenta tres grandes problemas que quiero mencionarlos aquí para que todos ustedes, compañeros legisladores, puedan enterarse. El primero es una variable del sobreprecio. La Contraloría General de la República en un informe señala que en la región Huetar Norte y en la región de Occidente se encuentran sobreprecios en la compra al CNP de hasta un 66,7% en relación con el monto que cuestan esos alimentos en un supermercado de la misma comunidad. Bueno, esto afecta sinceramente las finanzas de las juntas de educación y de las juntas administrativas e impide también que podamos presentarle a la mesa, a los niños y a los jóvenes, alimentación saludable y con precios razonables que permitan ampliar la cobertura de los comedores escolares. También, diputados y diputadas, otro de los problemas que señala la Contraloría General de la República es en cuanto a las calidades. Cientos de denuncias ante la Contraloría General de la República y ante la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública en virtud de que muchos centros educativos están recibiendo alimentos en estado perecedero y también recibiendo alimentos en las peores condiciones y no hay una garantía de inocuidad debido a que el CNP no tiene presencia institucional en algunas zonas del país. Y pues bueno, donde no está el CNP es necesario también que las juntas de educación estén autorizadas a comprar en los supermercados más cercanos o a comprarle a los agricultores de primera mano cada uno de sus productos. Y una última variable crítica que señala la Contraloría General de la República tiene relación con la eficiencia. Compañeras y compañeros, mire, yo me he desempeñado como educador y como director de colegio y conozco muy bien esta realidad. Hay instituciones educativas donde se requiere que los alimentos estén frescos y lleguen al centro educativo todos los días, día a día. Bueno, el CNP no tiene esa capacidad logística de poder llegar todos los días a los centros educativos, pero quizá el supermercado más cercano de la escuela y del colegio sí lo puede realizar. Por tanto, hay problemas de eficiencia que deben corregirse y la única manera es garantizando que la compra de alimentos a través del intermediario, el CNP, sea opcional y no sea obligatorio como hasta hoy. Debo subrayar un elemento sustancial para los defensores del Consejo Nacional de la Producción. Existen zonas del país donde sí funciona la compra a través del Consejo Nacional de Producción y hay niveles de satisfacción aceptables. Pero hay lugares del país donde la presencia del CNP es muy débil, muy escasa e impide que exista la presencia de alimentos de calidad que por el fondo representa uno de los objetivos de nuestra política pública en materia de alimentación del niño y del adolescente. Pido el apoyo de todos ustedes para esta reforma de ley. Muchas gracias.